No hay nada, bro. Esto... ¡Bro! 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 ¿Qué te pasa? ¡Bro! ¡Mira el suelo! ¿Qué cojones? ¡Bro! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Bro! Bro, no me lo creo, eh. Bro, no me lo creo. Mira, mira los puestos. Bro, 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 bro. Abro las manos. ¿Bro? ¿Qué coño? Bro, hay pecho. ¡Bro! ¡Qué cojones! Bro, he ido a las manos. ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Shh! ¡Eh! ¡Shh! ¡Cállate, cállate! ¡No! ¡De puta madre! ¡Me lo tomo! ¡Me lo tomo aquí! ¡Me lo tomo aquí! ¡Hey! ¿Y Gustavo? Estamos de vuelta en el canal. Estamos de vuelta en un nuevo vídeo. Seguimos con el reto de Video Diario. Y dentro de este video diario, pues se viene una serie de miedo que grabamos. Ya sabéis, esto, personalmente, creo que es uno de los mejores proyectos que hemos hecho en la carrera que llevo yo aquí como youtuber, en lo poco que he hecho como actor, que estoy muy contento, hemos grabado una serie, es de terror, es una locura, no tengo palabras para describirlo simplemente el link lo tenéis ahí abajo en la descripción ahí abajo podéis clicar y ver la serie os voy a dejar el trailer a continuación antes de empezar con este vídeo, ya que lo que vais a ver ahora es una pequeña serie también, de ficción de miedo, que grabamos nosotros allí en el pueblo donde grabamos la serie real, pero la serie real, lo tocho, hacemos todos como actores eh, pasan cosas en la serie eh, me enamoro en la serie, eh joder tío, el link ahí abajo en la descripción os dejo con el trailer y dentro vídeo arráncate eso niño vámonos yo no sé ni si es por aquí ahí pone fábrica de cemento joder tío, ¿y ahora qué hacemos? no entiendo por qué siempre nos metemos en estos líos Marta, nos vamos a Basonera el coche me da igual, pero nos vamos ya de aquí ¿habéis escuchado eso? un momento, un momento ¿dónde está Logan? no deberíais haber venido ahora estáis todos en peligro vano a la división de la ¡Suscríbete! Llevamos un montón conduciendo Estamos viendo al pueblo donde las chicas nos han dicho que teníamos que venir El pueblo debería estar por aquí Llevamos por el camino del campo todo el rato Pero... Hay un cartel ahí donde han entrado un pueblo ¡Hostia, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! Eso era, eso era Ahí, 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 ahí Eh, bro Ahí, ahí, ahí Hemos llegado al pueblo Vale, como habéis visto en el vídeo de Logan Estamos aquí, acabamos de llegar al pueblo donde nos han enviado la ubicación las chicas No sé si se ve el cartel por ahí ¡Qué mal rollo! Dios, Colonia Vidal Vale, ahí lo tenemos O sea, mira, graucia ahí Madre de mi puta vida, tío Dios Mira qué niebla Colonia Vidal Madre de mi vida Eh, literalmente esto parece que está abandonado Aunque está en buen estado, hay luz y todo Vamos a intentar encontrar la ubicación exacta de las chavalas que nos han contactado Porque, joder, literalmente parece que estaban muy perdidas No hay ningún coche, no hay absolutamente nada No hay un puto alma en la calle, no hay nada Donde nos han enviado el vídeo no se parece nada a eso O sea, era un sitio como más oscuro Y esto parece de momento un pueblo normal Lo que me raya es la niebla que hay, tío Primero la niebla que hay Y segundo, que esto puede ser enorme A ver, la entrada escuchando La ubicación ponía Escúchame, la ubicación no viene exacta A saber dónde coño vamos a encontrar a las chavalas ¿Sabes lo que deberíamos de hacer? Pienso ¿El qué? Deberíamos de aparcar el coche Bajar andando y empezar a buscar Sí, 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 100% Sí, pero hay una cosa que me raya Mirad todas las puertas Madre mía Aquí está todo bien, pero aquí no vive nadie Tienen como cartel en las puertas Está todo cerrado Ahí tienen cartel en las puertas Dios, qué paranoia A ver Espera, espera Quédate quieto, quédate quieto ahí Buah En la vida están catalantito No lo entiendo Son casas como Qué paranoia Qué mal Vale, vale, vale Vale, vale Hacemos una cosa Aprovechamos y dejamos el coche aquí Sí, sí, sí ¿Dejamos el coche aquí? Sí, 100% Vale, a la mínima el coche es el punto de retorno Uy, esa ventana está abierta Tiene un huequito abierto No me diga eso ¡Dios! Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Me da miedo Me da pánico Me da pánico Echa pa' atrás 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 Jamás podría Jamás podría Echa pánico Es el sitio real Echa ventana abierta ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué hemos venido aquí? Vale, son las 2 y 38 de la mañana Esto se empezó a hacer una locura Vale, hace un frío de la hostia Hemos dejado el coche aquí En mitad del campo En la mitad de la puta nada Hay como una iglesia ahí Que hemos visto O un camino ahí Como una plaza central Que es literalmente Donde vamos a ir Para ubicarnos Hemos dejado el coche aquí Y si pasa algo Todo el mundo al coche de vuelta Inmediatamente Vamos a la iglesia Y desde ahí vamos a intentar buscar O ver Dónde podemos entrar Porque había una casa Con una ventana media abierta Sí Y hay que ver Dónde podemos entrar Es que esto parece Que está como bien En plan de que no está derruido Pero no vive ni el tato Aquí no hay ni un solo coche Lo que me raya realmente Es eso Que están como que No es como por ejemplo Belchite Otra ciudad En la que hemos ido Que las ciudades estaban reventadas No Estamos hablando de que el pueblo Está totalmente nuevo Si os fijáis Hay hasta luces en las casas O sea claro Y lo que me raya Es que mantenga las luces Y todo Que fíjate Pero parece que no vive nadie No hay ninguna Mira O sea hay luces en la calle Pero mirad arriba un momento Ni una sola ventana Abierta Nadie No vive nadie De hecho creo que podría gritar Vale Gritamos a ver si alguien responde Esto es la chavala o algo Me da incluso mal rollo Yo diría que no Yo diría que no No Somos la real game shit Hermano voy a gritar Hola Brother Hola Yo Admit Escucha Da muy mal rollo Bro Mira este parque Una puta caja fuerte Bro 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 No me jodas Una puta caja fuerte No me puto jodas Una puta caja fuerte Bro 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 No por nada Es que da mal rollo Pero no se parece nada Al video de la sociedad Mira eso por favor Eso está abandonado Pero mira como está todo Está sin tocar Mira las mesas Como si el tiempo no pasara aquí Como si fuera del año Literalmente 50-60 Tenemos que intentar buscar una casa A la que podamos entrar Porque es donde han entrado las chavalas Y donde nos han enviado el video Así que literalmente Pero es que Mira para allá Mira para allá Y yo que me da puto pan Y yo que barbaridad Bro una cosa Yo diría de buscar una casa Parecida A la que hemos Espera Bro bro Deberíamos de buscar una casa Que esté destrozada Como la del video Por favor Y este sitio es lo más tétrico Una iglesia en todo el medio Casas alrededor Y todo con luz Pero abandonado Al mismo tiempo Escúchame Y si las niñas enviaron el video Desde la iglesia Espérate Y otra cosa Primero Como tenían cobertura Porque nosotros no tenemos cobertura Aquí Eso empezando por ahí Efectivamente No tenemos cobertura Segundo Y si lo de las niñas Hacen una trampa No bro Espera para allá Espera para allá Puta madre Bro Ahí hay gente por ti Pero se escuchan pasos Por ti Más gente por ti Espalda con espalda 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 ¿Dónde? Escúchame Esto se está desmadrando Literalmente Hay que revisar Vamos a buscar rápido Escúchame Hay que revisar Todas las putas Vamos rápido Hay que revisar Todas las cosas No, no, no Tiene que tener una ventana rota Algo tiene que haber El ruido ha sido de aquí El ruido ha sido de aquí Pero mirad las putas casas Bro, el ruido ha sido de aquí 100% 100% Lo primero, mira, esto es una tontería Pero esto son mosquiteras ¿Por qué coño están las mosquiteras Si en esta casa no vive nadie? Bro Lo voy a hacer aquí Vamos a empezar ya A intentar abrir puerta por puerta Bro La casa donde están las niñas Tienen que estar abierta Esto no se abre Vale, espera No, no, no ¿Pero el timbre no funciona? Vale Vale, el timbre no funciona Es que no sabemos si hay gente viviendo aquí o no En teoría está todo el pueblo Parece abandonado, tío Mira No se oye absolutamente nada, tío Nada Eso no es como otra puerta a lo lejos Pero esto es una puta locura Vale Escuchad, vamos Vamos rápido Vale, picamos fuerza rápido Cualquier ventana rota Cualquier cosa que veáis Literal de una Bro Esta ventana está abierta Hostia Alumbra para adentro Alumbra para adentro Toma eso Tito Y yo, yo, yo Qué miedo Uy, yo, yo Qué pesado Toma eso Hay manta y cosas Bro Me acaba de caer algo del techo Cien por cien Me acaba de caer algo Cien por cien Bro Esta parece que Esta parece que ha entrado aquí en hace poco Porque hay mantas Y además está marcada Eso Además está marcada ¿Pero que hay alguien dentro? Este timbre no lo tiene en la otra casa Nada no funciona ¿Cómo va a funcionar? Barbaridad, 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 barbaridad Barbaridad Vamos de aquí Qué puta barbaridad Entramos Vale, parate, parate ¿Por qué está marcada? ¿Por qué está marcada? A lo mejor ha sido una chica Pero sigo pensando que puede ser una trampa ¿Pero qué puta locura es esta? Vale, Logan entra Logan entra Yo entro, yo entro Espera, no va a nada Espera, esta cocina está nueva Esta cocina está nueva Esta cocina está nueva Aquí, quiero ver Hay botellas de agua y bocadillos Escúchame Aquí ha estado gente Espera, espera, espera Esto si se abre a la casa donde nos enviaron esto Esto está vacío Vamos para arriba Espérate, espérate Esta habitación Escucha, esto que ha acabado aquí, bro Bro, bro Escucha Que estoy con la cama No puedes ir en un sótano Falsa lana, cuarto de baño Dios, huele a mierda Vamos a la mierda Vamos para arriba Vaya y las mantas Tírales, tírales Vaya y las mantas No se oye nada, ¿eh? Shhh, shhh Oh, qué tanto ¿Qué hay? Uy, qué puto baño Pero está un poco de miedo, ¿eh? Está todo andando A ver, entra ahí No hay nada Está todo andando Me está dejando atrás Mirad el baño, mirad el baño No, no, no Y yo, pero esta casa ¿Hay espejo? No Hostia, bro Qué mal rollo Niño, qué puto mal rollo Con el colchón y todo Abre, abre Ya te lo estás teniendo cuidado Por eso, Santa María, Santa María Dios, me habría cagado Vale, vamos a mirar toda la habitación No hay nada, bro Esto Bro, bro, bro ¿Qué te pasa? Bro, mira el suelo ¿Qué cojones? Bro, qué cojones No, 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 no Hostia, está todo andando Bro, no me lo creo, eh Bro, no me lo creo Mira, yo lo puse Bro, bro, bro Abre el baño Bro ¿Qué coño? Bro, ahí ve a chame Bro, qué cojones Bro, te he ido el baño Qué cojones pasa aquí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Abre el mato